amigos al final no salió gareth bale no salió el don si parece que las recompensas todavía no nos han dado igual me dicen los comentarios de este vídeo suscríbete deje su like porque me va a hacer esta cosa dos veces en mi cuenta bien a toda la gente que está entrando en directo bien a casa toda la gente vamos a ponerlo por aquí casa las bestias como están chacos hoy ha salido nomás de nuevo la elección de reunión de fútbol estrella que seguramente haremos una recopilación mi idea lo saben ya con 26 si más fuesta tipo de recopilaciones acá no se olviden bomba aseguraba está diciendo por ahí no se olviden seguirme en twitch que es la descripción también este vídeo y vamos a elegir lección acá en youtube vamos a poner acá para la miniatura por este caso elección de juego de reunión de futura estrella a ver sale algo papel al junio hazlo papita junio la gente te quiere vamos para el familiar junio por favor papita junio hay desno a ver digas de naranjita muy bien está difícil trabaja y yo sé que tierne cuesta 60 cada cuando está tren alzander arnold a ver que arnold es malo es muy parecido a walter a ver 30 alzander arnold cuando están en fútbol hay un poquito a efe este puede ser más que nadie y no sea igual he recuperado con alzander no es buena media cuando no lo necesito lo que manda en ss tren alzander arnold está más o menos esta no se carga esto ya pero voy a elegir arnold igual voy a elegir arnold chacos muy buena carta estás está 90k y eso ya está más o menos 150 bueno igual no me quejo me sigo gratis el sol no se que pasa con este ojo a ver chaco hay que dar recompensas todavía no sabemos perfecto cierro los ojos amigo amigo julián la julián de edad papitas hazlo a ver david bueno no está mal uy anthony anthony chaco buena carta uy ay no cucurela alguien había dicho cucurela valemelo por favor ojo tatsoba oye están saliendo diferentes eh ese está difícil o anthony o david uno de dos tienes que elegir solo uno eh melcochita junior ya entendí no te preocupes acá está difícil ¿a quién elegirán ustedes? yo creo que David David debe ser mejor David por lejos dicen por ahí yo creo que David no Julián de edad tú elegirás pero David y anthony no está nada mal igual acá puede ser este tranquilo que puede ser vinicio o sea ojalá Chaco vamos a hacerle share abrimos capital junior hazlo ay ¿tiene más? upamecano upamekina hobbits uff menos mal salió upamecano menos mal salió upamecano upamecano no no creo que va a ser ya tiene más en seguir barrique upamecano acá acaba upamecano no se llama no se llama la capecana igual es una jeep tremenda muy bueno capecano Chaco me está viendo el fest o soy yo soy yo soy yo soy yo soy yo chaco a ver ahorita el cielo que puede salir ok David de nuevo vamos un naranja verguay hoy dos signos oh uh rodrigo Chaco a ver rodrigo donde está mal la link tu caca esto es lo que puede salir amigos amigos y amigas todo esto es lo que puede salir Andrés ha salido pepe pick de future star esto es lo que puede salir puede salir Foden Haaland David Vinicio Varela Saga Baston y Mount todo eso es de mierda Deion Rodrigo Lodi Tonali Aiza tiene Mastatzova en versus Valverde y yo Gómez Félix Militao Reina Musa de Belén Neuax Davis Arnold Diabiculo Sexy Anthony Hakimi Upamecano Tomor y Sancho Malen Kukurela Rubén Díaz y Tierney eso es lo que puede salir Chacos nada mal pues sí cositas a ver Chacos mucha gente me está diciendo si vale la pena sí o sí hacerlo yo creo la única forma que lo hago es porque no me quiero hacer así que va a salir acuérdense que va a salir Bale y Gendon sin Chacos y después Ronaldo Asario y el juguito también no vamos a ver si es jodiste a la miércoles si es con el chaco de una porque es el juguito lo más vamos si mierda 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 corre a eso para suscribirte carajo no es un no es el peor pick pero es un icono nunca es bueno mandar un icono malo en otro icono deberían bañar hay gente que acá decir que los han bañado icono ah icono medio descanse esteban vamos a ver que es el por acá porque le caen de objetivos a ver la regla la regla la regla la regla a ver icono vamos nuevo petit el matador el matador f chaco vamos martín vamos a este escondite porque no sé ha salido una mierda sin escondite vamos vamos por favor papita juni ahora ahora empezamos a la izquierda ay Isaac vale vale Rodrigo ya vi Guibert ha salido mucho rollo mucho David a mi no salió rollo no me quejo via rollo via pero ña chaco mucha suerte que la fuerza te acompañe vamos a ver que sale por acá vamos papita juni por favor la última es la otra no la hago con escondite papita juni papita juni or tu cara inocente otro o ojo no me lo puedo creer no me lo puedo creer no me lo puedo creer y en que tengo un Gonzalo este me ha bolido este me ha bolido a mi no me lo creo no me está saliendo nada la anterior estaba mejor estaba mucho mejor la anterior no chaco es como decir chicos solo que hubo un día que tuve speedlug y en vez de decir chicos dije chaco y se quedó en chaco uj ojo chaco a ver uuuh parece que está chetada la cuenta si si la he visto ojo casi 9 millones de locura que bienvenido a reunión vamos te da cuenta de las de los toti no te puedo creer hasta estar lo han nervioso pero durísimo al menos es buena media para ir pero está muy nervioso bueno al menos pero si está un poco en el crédito la fe la fe la fe la fe la fe no me puedo ir sin ningún ese como el rodeo a lo mejor que se ha sido el rodeo de nuevo no puede ser no puede ser que lo mejor que se acaba el rodeo vamos por favor dámelo y entonces sí bueno que entonces no está mal pero no sé si yo quiero un militao quiero un halam no es malo que entonces igual pero no último pick no lo sentí tan chetado como antes yo lo que recomiendo es que si ya lo hicieron antes chaco no lo hagan de nuevo porque en verdad no se ha salido buenas cosas lo mejor que salía ha sido bastante rodigos anthony davids y todo eso sé que a la mayoría le puede ser gratis si es obvio pero en verdad si le hicieron una vez dos veces como que no igual en la vida es así si solo funciona una vez no le la jueces a la segunda así que lo que recomendaría es si se lo han hecho ya no se lo hagan de nuevo ahorre media para que en don si pasa el tipo de cartas saca no cupamecano cupamecano salió mira cupamecano a lo mejor y bueno a mí me salió intra lo bueno o sea no me quejo pero en verdad me parece a gustar este video que lo más importante suscribas a este canal así que no lo están que siempre van a tener el tipo en contenido con el papita un saludo para el edad que ha sido el último miembro del canal muchísimas gracias a la gente que se pasó y nada ah bueno para pecado les salió a ver la jugada me parece a ver este video y nada cuídense muchachos adiós